Conversión de unidades Caso 1. Conversión de una unidad simple E4. Transforme 120 centímetros a pulgadas Solución La definición de centímetros a pulgadas es una pulgada in igual 2, 54 centímetros Ahora formamos dos factores de conversión 1. 2.4 centímetros entre una pulgada 2. Una pulgada entre 2.4 centímetros El factor de conversión que utilizaremos es el que, al multiplicarlo por la cantidad que deseamos transformarla elimina, y solo quedan las unidades que deseamos En este caso escogemos dos 120 centímetros igual a 120 centímetros multiplicado por la división de una pulgada entre 2.54 centímetros igual a la multiplicación de 120 por 1 entre 2.54 igual a 47.24 pulgadas Nota las unidades se tratan como entidades algebraicas Nota del estudiante recordemos que con esto tenemos la variable algebraica de centímetros, cm, en el dividendo y en el divisor Con lo que ésta se elimina y nos queda solo la variable algebraica de pulgadas, in Eso es lo que buscamos, lo que se explica al principio Tanto cm como in valen 1, es decir, realmente, son un cm, y un in Por eso si están repetidos arriba y abajo los podemos eliminar para simplificar Y con esto, por lógica matemática, nos quedamos con la escala de las pulgadas, in Y con esto tenemos la línea de ajust